Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, están a días de culminar y Guatemala ha llenado las expectativas en el medallero con 52 preseas. Los atletas nacionales más importantes cumplieron su papel, pero a lo largo de la contienda han surgido 5 sorpresas y promesas para las futuras competencias. El ciclista Alejandro Padilla consiguió un logro histórico para Guatemala al obtener el primer lugar de la prueba de 1.500 metros en el velodromo y vestirse de oro. El siguiente atleta, pequeño de estatura pero con un gran corazón, ganó la medalla de oro. Jorge Vega se impuso con una gran actuación en la prueba de manos libres de gimnasia artística. Por otro lado, Mario Pacay demostró ser uno de los grandes al enfrentarse a importantes fondistas y apoderarse del bronce en la prueba de 5.000 metros. El seleccionado nacional Luis López también tuvo un logro histórico para el país en la disciplina de esgrima al distinguirse en la modalidad de florete masculino y quedarse con la medalla de plata. Finalmente, las guatemaltecas Jimena Diegues y Sofía Hernández se lucieron en la prueba de relevos femenina en el pentaclón moderno con el que se adueñaron de la presea de oro. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.